¿Cómo le va, Rafa? ¿Cómo va, Sol? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? Bien, bueno, secretaria, sabemos que hubo finalmente una renovación del convenio con la empresa Sirve. Sí, 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 es la empresa Vislan, que tiene la tarjeta Sirve. La tarjeta Sirve es el nombre que nosotros le dimos en este momento, allá por el año 2012-2013, y es la que sigue funcionando. Sí, en realidad el contrato de Vislan, digamos, se terminó en diciembre del 23, y se dio una prórroga de seis meses, con la expectativa de que podíamos tener la tarjeta Sirve. No se había renovado el contrato en diciembre con esa expectativa, porque con el gobierno anterior, el convenio para tener tarjeta Sirve se había quedado listo para la firma. Pero, bueno, este gobierno decidió no avanzar con la firma de ese convenio, ni tampoco con la entrega de las validadoras. Bueno, sí, en sí, esperamos, y dimos una prórroga de seis meses, esperando que pueda tener otra actitud el gobierno nacional, y que realmente nos otorguen la tarjeta Sirve. Eso no pasó hasta junio, se venció, obviamente, la prórroga. Entonces, nosotros comenzamos ya con la renovación del contrato. No podíamos seguir esperando y quedarnos sin el servicio, digamos, de pago del transporte público del pasajero. Así que, bueno, se renovó hasta diciembre del 2027. Bien, ahora, de esta manera, entonces, Sirve va a seguir teniendo la postestada del cobro para el transporte público, y lo de sube, ¿finalmente queda sin efecto? ¿Ya no hay posibilidades de avanzar? ¿O queda como ahí pendiente? Eso no depende de nosotros. Eso depende de Nación. Pero nosotros, al ya tener un contrato, va a ser muy difícil salir de ese contrato, porque también dentro de ese contrato vino con un cambio de validadoras que el gobierno de La Rioja ya invirtió. Porque ya invirtió en la compra de esas validadoras que se van a ir cambiando paulatinamente con otro sistema, que en su momento lo vamos a anunciar. Bien, bien. La consulta viene a colación porque creo que hubo manifestaciones del diputado Menem... Sí, hace un par de días. ...donde decía que a La Rioja le iba, digamos, a llegar un beneficio como de bajar el precio, entiendo que tiene que ver con los subsidios y demás que en algún momento tuvieron, o no sé cómo se manejara ese tema, pero que era casi una condición que La Rioja adhiera al convenio con sube. ¿Esto es así, secretaria? No, primero que él no puede decidir sobre el gobierno de la provincia. Esta es una decisión del gobierno de la provincia, adherir o no a la tarjeta sube. Se adhirió, sí, en todos los años del gobierno anterior, porque se venía un convenio. Cada año se firmaba un convenio por los subsidios. Dentro de ese convenio de los subsidios venía la adhesión a la tarjeta sube. Eso sí adhirió el gobernador en su momento. Ahora, él no es dueño, digamos, de decir, yo voy a traer la tarjeta sube porque tiene que firmarse un convenio, y también tiene que, Nación Servicio, quien está concesionado para brindar la tarjeta sube, tiene que entregar o no las validadoras. Eso que ya no pueden obligar al gobierno de la provincia a comprar, por ejemplo, las validadoras. Por lo tanto, no, a ver, y otra que eso de que va a bajar el boleto con la tarjeta sube, eso es mentira, es mentira porque, a ver, todas las provincias que tienen tarjeta sube, por ejemplo, a ver, le demos San Juan, que tiene el 100%, Mendoza tiene el 100%, Catamarca tiene el 100%, digamos, de la flota, digamos, de todo lo que es el transporte urbano, el pasajero tiene la tarjeta sube, y sin embargo, de 150 pesos, 200 pesos, hoy están cobrando 700. O sea, no es que baja, eso es una mentira. Sí tienen el beneficio todos los programas de lancé, por ejemplo, las asignaciones familiares, los veteranos de Malvinas, todos los que cobran un programa de lancé, tienen un beneficio de que pagan el boleto del valor del 55% del valor del boleto que puede valer ya sea 300 o 700 como tiene Catamarca. Y esos atributos sociales, que son lo que está pagando Nación, que es el único subsidio que recibe todas las provincias que tienen tarjeta sube, son los atributos sociales. Ahora, esos atributos sociales no están siendo pagados normalmente. ¿Por qué? Porque con el COFETRA hemos hecho una nota, más allá de que la Rioja no tiene sube, pero sí soy la vicepresidenta del COFETRA. Como autoridades tuvimos que hacer una nota solicitando para que el resto de la provincia le paguen los atributos sociales, que el último mes que pagaron fue el mes de mayo. Estamos ya casi en agosto y las empresas de todo el interior del país no recibieron el pago de esos atributos sociales. A ver, ¿cómo es esto? Yo tengo una empresa, supongamos Catamarca, la empresa 25 de agosto, que tiene también ahí transporte urbano. Tiene los boletos normales, el boleto estudiantil que también tiene Catamarca, y los beneficios de los atributos sociales. Él solamente recibe el pago del 55% porque se lo paga la gente. El otro 45% del valor de 700 pesos que tiene Catamarca, se lo tiene que pagar Nación. Y desde mayo ellos no lo cobran. ¿Cómo hacen las empresas? Bueno, es el problema que hoy están teniendo todos los gobiernos provinciales y municipales que tienen el servicio de transporte público de pasajeros, no están pudiendo cobrar esos atributos sociales. Y que tiene que salir el gobierno de la provincia a pagar esa plata, o los municipios a pagar eso para poderse continuar con la empresa. Y así se va perdiendo servicio. Claro. Está buena la diferenciación, ¿no? Hay una diferencia, claro. Claro, la diferencia entre Sirve y Sube, secretaria. El otro día nosotros hacíamos un relevamiento con las radios universitarias y analizar esto de cuánto salía el pasaje de transporte urbano en la región, ¿no? Inclusive algunos compañeros de otras provincias que no forman parte de nuestro mapa más pequeño a nivel regional, nos seguían insistiendo, ¿no? Que La Rioja tiene hoy el pasaje más barato de todo el país. En eso coincidíamos también, más allá de lo que ustedes puedan decir como gobierno provincial, ¿no? Nosotros lo trasladábamos a una especie de trabajo con las radios universitarias y, bueno, ellos rescataban también esto, ¿no? El valor del precio del transporte aún con, bueno, la situación económica que vive la provincia y el país, Alcira. ¿Eso se va a mantener, digamos? Sí, exactamente. Nosotros, y sí, la verdad que sí, todo lo que es el norte, todo el norte grande, están todo un boleto de 700 pesos y hasta 900. Exacto, exacto. Y La Rioja tiene el boleto así, más barato, de todo lo que es el norte grande. Y si nos vamos hacia el centro, que es Córdoba-Santa Fe, también está ya casi en 900. Y el sur, el sur ya de nuestro país, ya está arriba de los 1.200. Y provincia de Buenos Aires, que por ejemplo Bahía Blanca o Mar del Plata, que no entra dentro de las líneas nacionales. Porque hoy el AMBA, el AMBA si bien son 40 municipios que comprenden el AMBA, dentro de esos 40 municipios están las líneas nacionales. Que le llaman el AMBA, pero son, las que reciben subsidios son las líneas nacionales. Pero también dentro de esos 40 municipios, tenés líneas provinciales. De los municipios que no reciben subsidios. Y recorren las mismas calles del municipio que recorren las líneas nacionales. Y con esta diferencia, que algunos pagan 270 pesos porque es dentro del AMBA, y el que paga el boleto de 1.200. Y que los mantiene la provincia de Buenos Aires con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La verdad que ellos están con una disputa totalmente, porque tiene líneas pagadas por Nación y líneas que está subsidiado por la provincia de Buenos Aires. Entonces hoy ya no podemos hablar que el AMBA, no. Hay que decir bien claro, son las líneas nacionales. Claro. Secretaria, ¿la provincia sigue recibiendo los subsidios? No, no, no. Ninguna provincia del interior del país, incluyendo provincia de Buenos Aires, incluyendo provincia de Buenos Aires, se retiró el fondo compensador desde enero del 24. Nunca más llegaron los subsidios. Hubo conversaciones, pero finalmente no se avanzó en nada. No se avanzó, exacto. No, 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 no. Sí hubo una presentación de la red de los intendentes, digamos la red federal de intendentes, que estuvimos hace un par de meses en el Senado y en la Cámara de Diputados, a donde se ha presentado un proyecto de que nos devuelvan al interior del país el impuesto al combustible, o sea, el valor que se paga como impuesto al combustible, que se devuelva eso, el porcentaje de cada provincia, para invertir en las líneas de transporte que tiene cada municipio o provincia. Bueno, eso no avanzó, eso no avanzó ni en diputados ni en senadores. Ahí quedó el proyecto de ley. Bien, secretaria, ¿podemos repetir cuánto es el costo del pasaje aquí en La Rioja? ¿300 pesos? 300. ¿Y el servicio que tiene algunos beneficios para estudiantes, para jubilados también? Claro, tiene el 40% de descuento para los jubilados y pensionados y las gratuidades que son el BEC y el BUC, de todos los niveles. Bien, teniendo en cuenta la demanda, ¿no? También, bueno, uno analiza en el día a día esto del valor de la nafta, que muchos, más allá de que tienen auto o moto, se han volcado al servicio de transporte urbano de pasajeros, piensan en la posibilidad de adquirir nuevas unidades, secretaria, ¿cómo lo manejan a eso internamente? La situación económica todavía está complicada, no hemos todavía proyectado de que sí hacen falta más unidades, sí, por supuesto que sí, porque, bueno, la zona sur, por ejemplo, pide con urgencia una línea más por el barrio, por la cantidad de viviendas que se entregaron, por ejemplo, el barrio del Tala, que son casi 500 viviendas, ese barrio hay más de 500, 600 familias, no tiene transporte, eso está, digamos, y la parte, digamos, de la zona este, que son dos zonas que demandan diariamente más transporte, pero bueno, son los que tenemos, los colectivos que tenemos y que estamos funcionando, por ahora no hay una proyección de comprar más micro. ¿Pero se ha notado el incremento del uso del transporte público, secretaria? Sí, 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 este año se ha notado, se ha notado muchísimo, no solamente en el pasajero común, sino también en el BEC y el BUC, que en años anteriores, si bien lo tenían al beneficio, pero no utilizaban los 40 boletos mensuales, llegaban a 20, 30 boletos, hoy no, lo utilizan a los 40 y cargan su tarjeta para continuar viajando. O sea, quedan cortos, digamos. Sí, 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 hoy sí, claro, porque realmente sí los utilizan para ir al colegio todos los días, y bueno, tienen un día que van a educación física, por ejemplo, en la secundaria, y a ese boleto los pagan, porque ya no tienen el permiso de usar, porque son dos boletos por día, 40 mensuales. Y en el caso de los días domingos, también, que bueno, se retiró el servicio los días domingos, ¿se piensa en la posibilidad de reactivarlo? Todavía no, la verdad que nosotros era como un servicio, porque existía el servicio, pero de pasajero no hay pasajero. ¿No hay pasajero los domingos? No, no, no tenemos pasajeros domingos, o sea, es muy poco a la comparación. O sea, que es deficitario, para decirlo en términos... Más allá que al gobernador le gusta hablar de la renta social, digo, es como no es conveniente sacar un domingo el transporte a la calle, sería. No, porque teníamos alrededor de 20, 23 colectivos, digamos, funcionando el domingo, y esos 23 colectivos no llegaban a 1.500 pasajeros en todo el día. Bien, salvo eventos particulares que se organizan, no va a haber los domingos, digamos. Exactamente, así. ¿Sigue exigiendo la gratuidad del servicio de la bicicleta, secretaria? Sí, 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 eso sigue. Eso sigue porque eso fue en compensación por los días domingos, que en realidad el día domingo donde se nota también el uso, la verdad que se nota mucho el uso de la bicicleta todos los días. Claro. Pero se agudiza un poquito más el domingo. Exactamente. Bien. Bueno, secretaria, la verdad que ha sido muy amable de atendernos y contarnos, bueno, estas novedades. Esperemos que haya alguna solución en algún momento, porque entiendo que SER sube también, te da de alguna manera algunas beneficios extras que son importantes para la provincia, y bueno, si no se avanza, seguirá buscando la forma de poder brindar el servicio de la mejor manera. La última que la consulte, ya la libero. ¿Cómo está el servicio, digamos, interdepartamental de la empresa? No, está muy bien eso. La verdad que eso fluye. Si bien en ese sentido, sí bajaron los pasajeros. Todo el transporte interurbano, en todas las empresas, sí hubo una baja importantísima de pasajeros. Bien. ¿Y a qué se le adjudican ustedes, Alcira? Sí, la cuestión económica. A ver, un boleto a Vinchina, por decirlo más lejos, está a 25 mil pesos ahí de vuelta, y la gente, bueno, obviamente no tiene 25 mil pesos para gastar toda la semana, o venir a hacer un trámite o por salud o porque tenga que venir a ver un familiar. No les alcanza, obviamente. Eso sí ha bajado. En todas las empresas se ha notado la baja de pasajeros y en todo el país, no solamente en la provincia de La Rioja. El interurbano es donde más ha sufrido la baja de pasajeros en todo el interior del país. Ese diagnóstico, obviamente, se analiza con sus pares también y se ve o se intenta ver algún tipo de morigeración respecto de los costos. Mire, La Rioja es la que menor, digamos, aumentó el pasaje, no solamente en el urbano, sino también en el interurbano. Porque, calculemos, vayamos a Catamarca, por ejemplo, un pasaje con la misma cantidad de kilómetros que tenemos nosotros a Vinchina, ellos lo tienen de 12 mil 500 o 25 mil pesos. Y de vuelta, en Catamarca, ya está a 40. Claro, es mucha la diferencia. Claro, ellos sí. La Rioja siempre tiene, no solamente en el urbano, sino también en el interurbano, tiene mucho más barato. O supongamos las líneas nacionales. A Catamarca, tienen de acá, que son 150 kilómetros, tienen a 10 mil pesos el boleto. Y nosotros, a 150 kilómetros, que es Chánical, lo tenemos a 6 mil. Claro, hay diferencia. Y más allá de esa baja que usted manifiesta, ¿el servicio se sigue cumpliendo de manera efectiva? Sí, sí, sí. Aunque sea que se vayan con dos pasajeros, el colectivo sale. Bien. Alcira, le agradecemos este tiempo con nosotros. Le mandamos un abrazo. Que tenga un lindo día. Muchas gracias a usted y que tengan muy buenos días. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.